En el Huila, Ecopetrol reafirma su compromiso con la transición energética y la reducción de emisiones a través del ecoparque Solar Brisas. Este parque genera 3 millones de kilovatios de energía al mes, que son utilizados en las operaciones de ecopetrol en la región y que permite sustituir la compra de la energía eléctrica por energía solar fotovoltaica. Además, reduce la emisión de más de 90 mil toneladas de CO2 al año, lo que es comparable a sembrar 500 hectáreas de bosque seco tropical. ¡Gracias!